Hola, hola, buenos días. Bueno, estamos un poquitito retrasados de tiempo, pero bueno, igualito, muchas gracias a todos por haber venido a ver en la mañana, como decía Jorge, después ayer del social, por estar aquí un poquitito, es algo pesado, así que vamos a intentar hablar de cosas divertidas, algo simpático. Mi presentación se llama Un cambio interesante esa vecina en BGP. Es por ello, primero, y lo acabamos de comprobar con la cantidad de preguntas que recibió el señor Tomás Lynch, que interesantemente le está hablando de comunidades, estaban ligando las comunidades de BGP en un tema súper técnico con hacer comunidad en la CNO. Es por eso espectacular eso. No sé si ocurrió casual o Tomás siempre tiene algo por ahí para lograr unir dos temas diferentes. Primero, yo creo que nunca se habla demasiado de BGP. Uno puede hablar el lunes, el martes, el mañana, y nos divertimos, pero ya está entretenido. ¿Y no le dicen la palabra BGP? Y rápidamente ya uno está, epa, quiero escuchar eso. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que comparten mi opinión. Entonces, vamos a hablar de manera muy breve sobre las fugas de rutas, un tema que estoy seguro que ya todos aquí lo manejan, todos lo han escuchado. Pero bueno, vamos a repasar, es importante tener el contexto para que podamos entender a lo que queremos llegar. Esas son las fugas de rutas. En muy pocas palabras, es anunciar un prefijo que no debería. Esa es la típica. Mira, ¿qué es una fugas de rutas? Anunciar un prefijo que no debería. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de algo más formal, un concepto tomado, un documento de IETF, que es el RFC 7908, que bueno, básicamente dice que un route click, una fuga de rutas, es la propagación de un anuncio más allá de la intención que yo tenía. Como que si yo, yo, le voy a contar algo del señor Jordi Palet, debería quedarse entre nosotros, y quizás que Jordi no se lo cuente a alguien más y viceversa. Si Jordi me cuente algo a mí, el intended scope, hasta donde debía ser, es hasta mí. Si yo después lo cuento, algo malo está ocurriendo. Esto que acabamos de mencionar pasa todo el tiempo en internet, esto pasa diariamente. Existen fugas de rutas en internet. Un breve ejemplo. No están en la animación, pero bueno, básicamente, aquí que estamos intentando demostrarlo. El AS que se encuentra en el lado derecho, en el sistema autónomo 6057, anuncia un prefijo, que es el 200.4 barra 16. Y todo chévere, el AS que se encuentra en el lado izquierdo, el AS 8158, recibe el prefijo como corresponde, como tiene que ser. Pero, ¿qué pasa si el AS del medio, ok, el que está en el aranjado, el 15358, anuncia un prefijo más específico? Lo que va a ocurrir del lado izquierdo, es que en la tabla BGP, y obviamente posteriormente, después, en la tabla de rutamiento, se van a indicar las dos rutas, ok. Lo que va a apasionar es que el tráfico, digamos, no específico, se va a ir hacia el AS 657, pero el AS 15358, efectivamente, logró secuestrar un prefijo. De manera intencional, intencional, por error, eso es otro tema. Pero lo está secuestrando, y obviamente hay una pérdida de tráfico por ahí. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? De hecho, rescato una ventaja que estoy teniendo yo sobre Tomás Lynch, es que él me cubrió el 20% de las palabras que yo tenía que decir, y de las cosas que tenía que decir. Pero, ¿por qué ocurren? ¿Por error? ¿Por error? ¿Alguien escribió un numerito malo? Bueno, es un error soto. Desconocimiento, falta de filtros, ingeniería social incluso, mucho recientemente en Blaknik tuvimos un caso muy simpático, que hasta secuestraron no solo el prefijo, sino también secuestraron el sistema autónomo, y, bueno, un montón de razones más, otras cosas que van a ocurrir también por detrás. Entonces, ya todos ustedes saben que existen mil maneras de prevenir Blakniks y otros errores. En toda la semana, ya estamos a jueves, hemos escuchado de RPKI, IRR, filtros, BCP, Manners, hemos escuchado de todo. Para bien o para mal, vamos a escuchar una más el día de hoy, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Bueno, pero van a pasar unos 10, 15 años y probablemente sigamos repitiendo estos temas de secuestro de rutas. Pero, como comentario, estadísticamente el secuestro de rutas y los Routniks han disminuido sustancialmente en los últimos 3, 4 años, ¿no? Gracias a RPKI, IRR y otros mecanismos que han mejorado. Básicamente, si nos recordamos el título de la presentación, es que un cambio interesante se avecina. Entonces, vamos a hablar un poquitico sobre lo que pensamos que va a ser el futuro de las configuraciones en BGP. Y vamos a hablar del documento, el RFC 9234. El título del documento, en español, es la prevención de fugas de rutas y detección de roles utilizando mensajes update y open. Me interesa de este concepto que veamos la parte donde dice detección de roles. ¿Por qué? Porque a partir de este RFC, si todo sale como se está pensando que va a salir, en el futuro vamos a asignar roles en nuestras configuraciones BGP. No, por eso, manténganlo en cuenta. Y por si acaso, obviamente, los mensajes update y open, porque es la parte técnica de cómo van a operar los roles que vamos a mencionar. Vamos a profundizar, no, no vayan a pensar que no estamos para eso. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Los típicos casos, y yo creería que aquí se marca el 95% de las sesiones BGP que se configuran diariamente y de existentes. Y no el 95% porque siempre están algunas excepciones por allí, alguna locura que alguien de ventas puede realizar y que alguien de ventas puede realizar y que alguien de ventas puede hacer y que después el gerente de ventas tiene que verificar. Ustedes son un ISP, como son la mayoría de ustedes, y tienen un cliente nuevo. Si tiene BGP, ustedes van a tener que tomar algunas decisiones. Bueno, ¿cómo lo configuro? ¿Qué hago yo con él? ¿Qué hago yo con él? Pueden pensar también qué tan buen cliente es, qué tan grande. Le va a asignar todos los prefijos, una cantidad de cosas. Otro caso típico es que ustedes se van a conectar a un ISP. Al PIT local, a punto de intercambio de tráfico, es normal. Que ustedes se van a conectar a un proveedor. Digamos, hoy tienen dos alías internacionales con las cuales es la BGP y viene un tercero. Esto es un caso típico y ustedes como ingenieros, cuando van a realizar las configuraciones de BGP, tienen que tomar decisión. Y exclusivamente el PID en privado. Ustedes se van a hablar de manera unilateral y privada contra otra entidad. Eso es un PID en privado. Él anuncia su prefijo a ustedes, usted anuncia su prefijo a ellos, y hasta allí. Pero bueno, cuando todas estas cosas ocurren, dicen, bueno, ¿cómo hago? Obviamente muchos de ustedes ya saben las respuestas. Estoy seguro que muchos de ustedes son expertos en BGP. Pero la realidad es que hay mil maneras de hacerlo. Hay roadmap. Bueno, ya Tomás me ayudó una vez más con todo esto. Si lo hacemos con roadmap, si lo hacemos con filtros de AS, si lo hacemos con ACL, si lo hacemos con Prefect List, quizás cuál es más eficiente, en cuál en la otra se va a comportar mejor, en cuál es mejor el CPU, en memoria. Y de repente cambia la versión del software y de repente se me comporta otra mejor. En los communities que mencionó el amigo Tomás, hasta más no puedo. Los regular expressions y hasta todas las opiniones. Porque si yo me conecto, cuando uno levanta una sesión BGP con alguien, yo puedo estar utilizando más de una de todas estas. Yo puedo hacer más de una de todas estas. Ok. Muchas palabras que tienen que ver el representante de 2, 3, 4 en todo. Este documento define, dentro del mensaje open, los roles. Ok. Ya vamos a entrar en eso. ¿Qué significa? Es un acuerdo a lo cual van a llegar los dos enrutadores. Si yo, por ejemplo, soy un enrutador y voy a conversar con Ariel Weher, yo le voy a decir a Ariel, yo soy cliente. Viene su sesión BGP y puede decir, yo soy tu proveedor. Y en base a eso, todas las configuraciones que yo mencioné anterior, se hacen de manera automática. Lo que viene, señores, es una maravilla. Indiscutiblemente debería disminuir en el futuro los Routless. Bueno, en realidad no voy a leer todo lo que aparece allí. Básicamente, yo tengo una cosa más adelante, pero esas capacidades, estas palabras que se utilizan, se negocian en el mensaje open del BGP. Entonces, ya hemos mencionado varias veces la palabra roles. Vamos a preguntar cuáles roles serían. Están definidos en el documento cinco roles. Ahí te dice, básicamente, es el que envía y hace tránsito a otro vecino. Está el customer, básicamente, que es el que va a recibir todo de quién, de un proveedor. Ahí el Routeserver, que primero son para el mundo de los IXPs. Esto puede ser muy interesante. Aquí en Bolivia hay un IXPs. Obviamente, en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, hay varios. Está el Routeserver-Client y está el rol de PIR. Vamos a entrar en cada uno. No creen que esto se va a quedar nada más en las palabras. De manera muy breve, datos que no son menos importantes. Este es un documento muy nuevo. Este fue publicado en mayo de este año. Ahí están los autores. Cosas interesantes. Y siento yo que se evoluciona rápido para la cantidad de versiones que hubo. Este ciudadano comenzó en marzo del año 2016. Pero, de hecho, hubo un merge de dos drafts diferentes y, bueno, 24 versiones para llegar a este documento. En ese lapso de tiempo, fueron bastantes versiones. Lo que también quiere decir que ha sido algo probado, ha sido algo que funciona. O sea, en realidad creo que quedó todo muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se configurarían los roles? De manera de ejemplo, Si yo tengo un router que tiene una sesión BGP contra alguien, si de un lado está provider, del otro lado tiene que estar customer. Obviamente, el lado que está customer, el otro tiene que estar provider. Si yo tengo un router server de un lado, tengo que tener un router server client del otro. Y sinversa, tengo que tener un router server client del otro. Y peer contra peer. Estos son los roles que están definidos allí. Sí, es configuración BGP que se va a inscribir dentro de la sesión BGP. Aquí hay un comentario adicional que está en el recuadro amarillo. Vamos a suponer que ustedes tienen algo especial como cliente. ¿Cosa que puede ocurrir? No se crean, bueno, pero si yo soy, yo levanto un peer. Pero quizás ustedes tienen algún prefijo que no desean publicar por la razón que sea. Ustedes pueden adicionalmente tener los roles. No es excluyente agregar algún otro tipo de filtro. Yo puedo tener mi sesión de rol con un peer. Y lo puedo pasar por un roadmap. Lo puedo asociar a un graphic list. Lo puedo enviar a un graphic list. Lo puedo asociar a un community, etc. Puedo acrecentar un community y así por diante. Aquí hay una tablita un poquito más cómoda de leer. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Espero que se entiendan. También hay un link de un video que ya se armó para que vean esto ya en producción. Pero vamos aquí a un pequeño ejemplo. Pueden haber muchos más. Del lado izquierdo vemos que tenemos el router 1. Está anunciando un prefijo. Es el 2001 de B8, 2.1, 2.2 puntos, barra 48. Por ejemplo, hacia la parte superior. ¿Ok? Tiene un enlace de PID. Normal, común y corriente, como que deben tener la mayoría de ustedes. Y el otro router, que interesantemente, si es un router puede tener, según la sesión BGP, puede tener diferentes roles. Puede ser cliente para uno, peer para otro, y provider para otro. Normal. Entonces, fíjense que entonces, el R1 le anuncia R2 y el prefijo. R2 lo va a recibir perfectamente. Pero no se lo manda hacia R3. Si nos damos cuenta, si el cliente le hace el anuncio R2, él lo va a recibir bien. Y él lo anunciase hacia R3. Allí es que tenemos el ejemplo de un router 3. ¿Ok? Que probablemente muchos de ustedes también hayan vivido. Siempre conozco, yo lo he vivido en mi época. Y, pero bueno, en fin. Entonces, fíjense, ya con los roles, esto va a disminuir. Más allá de que si el customer puso prefijo, que si no lo puso. Yo, de alguna manera, tengo alguna confianza en este caso alrededor. De que él va a respetar lo que yo lo estoy haciendo. Yo, simplemente, puedo utilizar un community, le puedo mandar el no export, le puedo enviar el no advertides, intentar darle un community de 96 bits. Pero, siempre estoy propenso a lo que el customer haga. Y, bueno, otros ejemplos que podemos hacer aquí. En este caso, tenemos otra zona R1. Está anunciando a provider, a su proveedor, le anuncia el prefijo. Lo mencioné. Y el provider, sí se lo va a anunciar perfectamente hacia R3. ¿Por qué? Porque es el IXP. Y lo lógico es que los clientes del proveedor, sus prefijos, también tengan acceso al IXP. Fíjense que esto está muy simpático. Y nos va a facilitar notablemente las configuraciones BGP en el futuro cercano. Ok, ahora vamos a la parte técnica. Ahora vamos a pasar para la parte técnica. Muy bien de tiempo, Carlos. Estoy de tiempo, Carlos. 15 minutos. Tenía ainda 15 minutos. Rápidamente, entonces, vamos a las capacidades técnicas, las capacidades BGP. De manera muy breve, cuando dos enrutadores conversan en el mensaje open, se manejan las capacidades. Las capacidades no es más que decir lo que yo soporto y tú soportas. Ok, los features, las características. Es como que dos personas, digamos, políglotas, se encuentran aquí en Bolivia y yo les digo, mira, yo hablo inglés, español y portugués. La otra persona le dice, bueno, yo hablo inglés y francés. Si solo coincidieron en inglés, esas dos personas se van a comunicar en inglés. Si coincidieron en inglés o portugués, probablemente se comuniquen en cualquiera de ellas. Pero, por ejemplo, francés, que solamente hablo de ellos, no lo van a hablar. Ok, eso es lo que básicamente ha hecho que BGP haya logrado crecer tanto y el impacto en nuestras redes ha sido muy pequeñito o casi nulo porque tiene esos conceptos de Power Compatibility que funcionan perfectamente. Entonces, bueno, cuando el mensaje open se manda en la lista de capacidades y después posteriormente un router BGP y dice, estas son las capacidades que yo soporto. Esas son precisamente las que van a conversar, las que soporten los dos. Llevame por qué me detengo tanto en este pedacito. Entonces, este documento, SRC, añadió una nueva capacidad. Aquí hay una pequeña captura de WireChart donde vemos que se negocia correctamente. Aquí vemos que se mandan varias capacidades en el mensaje open. En este caso, se mandó road refresh. Se mandó un soporte de sistemas autónomos de cuatro tetos y se mandó BGP roll. Por lo menos en este extracto de configuración. Y bueno, está básicamente y Ana le asignó la parte numérica correspondiente para que la capacidad ya esté formalmente en todos los vendors y fabricantes y open source que vayan a desarrollar software se utilicen esta numeración. ¿Que si funciona este código, señores? Totalmente. Aquí hay un ejemplo de código en FRR. Básicamente, la configuración es muy sencilla. Todos los que hayan trabajado con FRR o con software con ese tipo de SLI van a conocer este comando, Neighbor. Básicamente, colocamos la dirección IP y le colocamos local role y el role que necesitemos. Esto es la configuración de BGP. En este caso, le damos el proceso de BGP con el sistema autónomo 65002. Le colocamos un router ID y fíjense que este tiene tres vecinos, tres vecindades. La 2001 de B8 12 2.2.1 2001 de B8 23 2.2.4 y la 2001 de B8 2.35 2.2.2.AB. Fíjense que para el primero tiene como role provider, para el segundo tiene como role peer y para el último tiene como role coste. Cuando él vaya a hablar contra esas acciones de BGP, tomarán el rol correspondiente y realizará los anuncios según los ejemplos que hemos visto. Ya estoy casi finalizando. Quería mencionar algo que vamos a llamar simpático que tiene esta nueva modalidad que es, le llaman el modo estricto. Generalmente, yo más o menos lo menciono ahorita, cuando uno levanta, cuando la sesión BGP se va a levantar en el mensaje open y ellos, los dos enrutadores, se pasan sus capacidades entre ellos dos, si una capacidad no se soporta, sencillamente llegan a las, hacen un acuerdo entre las capacidades que soporten los dos enrutadores. Este documento tiene una modalidad que llaman modo estricto. Y si yo, por ejemplo, quiero levantar una sesión BGP contra Thomas Lynch y yo coloco mi enrutador modo estricto igual que es, esa sesión BGP no va a levantar. Es decir, los dos deberíamos poder soportar BGP roles. Aquí hay un ejemplo muy sencillito, R1 configura strict mode en yes, R2 no soporta roles, digamos, en el enrutador del 2015, lo que sea, y el resultado de la sesión BGP no levantará. Por detrás, obviamente, se manda un notification message en el enrutador que no lo soporta, indicando el código de por qué no lo, por qué no puede levantar. Ya para revisar, en lo personal, creo que este documento va a facilitarnos a todos las configuraciones de BGP. Creo que si va a apoyar más aún, es decir, esto es un refuerzo, un complemento de RPKI y RR al tema de las fugas de rutas, a que el ecosistema de internet, las tablas de enrutamiento se encuentren más limpias, creo que es el camino, vamos en buen camino con eso. Bueno, yo apoyé mucho este draft durante su proceso, le armamos un videíto también cuando se estuve Working Code en FRR y bueno, se puede, el video está bien simpático, el video se hizo cuando todavía era un draft, pero bueno, básicamente es lo mismo, no hay grandes diferencias. de cualquier manera no hay grandes diferencias como ustedes van a ver ahora. Muchas gracias, Alejandro, por su excelente presentación. Tenemos espacio para una pregunta, máximo dos. ¿Alguien desea participar? ¿Cómo está? Eduardo Cayupe. ¿Cómo va? Una consulta. Primero, dices de dónde eres. ¿De Lima, Perú? ¿Cómo te llamas? Eduardo Cayupe. Eduardo Cayupe. ¿Su consulta es correspondiente a las capacidades a nivel del router? ¿Necesitaría una buena capacidad de memoria y CPU para aguantar todos los proyectos y los múltiples roles que implementaremos en los routers? ¿O con los routers de hace unos 10 años atrás se podría manejar bien todos esos componentes sin que este dispositivo pueda tener algún problema en corto plazo? Bueno, gracias por la pregunta. Esto indiscutiblemente es algo que está a nivel de software. Es decir, algún hardware que tú llegas a tener, yo estoy seguro que FRR te lo va a poder manejar. Así sea, un hardware que tengas en Linux de hace 10 años, yo estoy seguro que si se instala, se compila un FRR moderno, yo creo que te va a andar bastante bien. Referente quizás a hardware de vendors y eso, no me atrevo a preguntárselo a ellos directamente. y gracias a mí por la pregunta, Eduardo. Ricardo, sí, Ricardo, por la pregunta. Gracias por la presentación, tengo una consulta, capaz que lo mencionaste y lo pedí. si no se configura el strict mode y una de las partes no tiene el soporte de los roles, aún así se configura, se establece, se levanta la conexión de GP y capaz que en el momento de transición, hasta que los dos autos tengan el soporte, una parte puede esperar que hay un comportamiento del otro lado y no se logra, ¿no? Entonces, capaz que la parte que tiene el rol deje de hacer algún control porque espera que el otro lado lo tenga por establecer los roles y, de hecho, no pase eso. capaz que durante la transición, hasta que todos tengan el soporte, los proveedores deben tener la preocupación de que asegúrense que la configuración estén ahí para controlar y evitar las facturas de ruta mientras no hay los roles. No sé. Está buenísimo el comentario, Ricardo. Hay una máxima en seguridad, pensando que esto va a ir también orientado a seguridad, que nunca está de más redundar, ¿no? Yo creo que a pesar de que uno tenga estas configuraciones realizadas, no está de más también, si entendí bien la pregunta, no está de más también tener tu perfect list, pasarlo por tu romap, tu list of list, mandar communities, todo lo que esté por detrás. Referente al strict mode, creo que entendiste bien, pero, por si acaso, lo repito, si uno de los endpoints lo tiene en yes y el otro no lo soporta, no levantaría en la sesión BGP. Si está en no, sí levanta la sesión BGP, pero sencillamente no van a funcionar con los roles. Habiendo dicho eso, si vas a necesitar todos los filtros correspondientes y que por favor, todo lo que estén aquí atentos, hay que tenerlo siempre. agradecerte a Alejandro por la presentación, nos quedamos sin tiempo para preguntas, recuerden que tenemos regalitos para preguntar, para los que preguntar, pueden ir aquí. Muchas gracias Ale, un aplauso para Ale, un aplauso para él.